roberto farfán más conocido como la foca roberto qué tal ya pudiste ver la película el 10 de la calle no 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 he visto nada yo voy a ver por el chavo del 8 me quiere ver el chavo del 8 te sorprendido que se llame la película de tu sobrino jefferson el 10 de la calle y no la foquita la verdadera foca cuando él lo suben al primer equipo me refiero a jefferson farfán tú estabas en el primer equipo tú lo recibes sí 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 claro cuéntanos un poco de tú en ese momento lo ayudas lo apadrina como se dice en el fútbol como por ejemplo presenta a gente que lo ayuda y cuéntanos un poco eso lo trae lo llegas a los entrenamientos a la casa cuéntanos sí estuve ahí a mi compañero barbunto nos íbamos a comer nos senté a nazar para que también los apoyen porque tenía tenía unas condiciones bárbaras chico entonces cada vez a dios le dejó muy bien y hasta el día de hoy nos ha pasado bastante éxito alguna vez tú le regalas un par de chimpunes cuando recién debuta cuando nos haces anécdota cuando fue la última vez que viste a jefferson farfán él ha llegado el 14 de diciembre yo ahí conversamos estuvo acá en tu casa sí estuvo en mi casa con la familia pudo ver a su papá también sí también estaba su papá toda la familia estaba ahí ya y la relación con él con tu sobrino jefferson es normal contigo con la familia sí claro entonces pero te sorprende que no salgas en la película ni como tío ni como que lo apoyaste en ese momento y más aún todavía que la chapa que se le puso de la poquita es por ti no sé uno tranquilo porque eso ya lo tendrán que ver ellos lo que han hecho en la película yo como te vuelvo a repetir a mí me dan lo mismo por lo que te digo yo estoy tranquilo yo veo mi mundo y cuando me apuente la película él sabrá por qué no me apuente